Recibir la minuta para transformar los alimentos y garantizar el complemento alimentario a través del restaurante escolar no se había podido garantizar de manera adecuada en la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid. Las malas condiciones de la infraestructura no lo permitían. En los últimos días se iniciaron las obras para recuperar el espacio. Bueno, la obra que se está adelantando en este momento en el restaurante era la adecuación y mejoramiento de esa instalación como tal. La obra va, o sea, el convenio serían dos cosas, restaurante y piscina. El avance al momento está en un 30%, pues porque aún no se ha adelantado el tema de piscina. Pero el restaurante que es más prioritario por el tema de que ya se están estudiando, ya los niños están en clases, ese tema ya se está casi finiquitando. La obra física como tal, ya se hizo revoque, se cambiaron tuberías, se hizo el enchape, se están adelantando ya el tema de la pintura. De ahí, de esa obra queda pendiente el tema de carpintería y cerrajería. Falta reja, puerta y la reja de la puerta. Anexo a estas obras está el mantenimiento de la piscina, que con tan solo cuatro años de haberse construido ya presenta filtraciones. Decenas de niños, jóvenes y adultos mayores se han visto afectados por los daños que no permiten iniciar los procesos en la natación. Y ya luego, en la semana siguiente, posiblemente iniciaríamos con el trabajo de la piscina. Se ha presupuestado que los avances de obras que cuentan con un presupuesto de más de 42 millones, los cuales son realizados por el contratista Ingenierías y Estructuras, alcanza a la fecha un 30%, con probabilidades de finalizar con todos los trabajos para el mes de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!